En el espacio, francamente, hoy Kenia Velázquez nos presenta el tema del autismo con sus invitados de la organización Clima, la Clínica Mexicana de Autismo, Kenia. Así es, pues le agradecemos a Cristian Díaz, que es psicólogo de la clínica, y a Horacio Hernández, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, que es padre de familia, que lleva a su hijo a la clínica. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, están ustedes, cada año organizan eventos para crear conciencia en la población, en las autoridades, pues de lo que es el espectro autista. Claro que sí, cada 2 de abril… No te acerques un poquito al micrófono para que no se pierda tu voz. Prestejamos lo que es el Día Internacional del Autismo, ¿sí? Eso es a nivel mundial. Esto fue desde el 2007 establecido por la Asamblea de la ONU. Y nosotros en la institución tenemos el objetivo de concientizar a todo lo que es la sociedad leonesa. Este, haciendo la marcha, en esta ocasión va a ser el domingo 10 de abril, ¿sí? De las 10 de la mañana, del Arco de la Calzada, a lo que se explora. El objetivo de esto es sensibilizar tanto a médicos, neuropediatras, autoridades del sector salud, del sector educativo y a padres de familia. ¿Por qué? Se da mucho lo que es la discriminación… Y a la sociedad en general, yo creo, ¿no? Sobre todo porque se da mucho lo que es la discriminación social. Y esto es una de las situaciones a las que se enfrentan los familiares de niños, de adultos con autismo. Y este es nuestro objetivo principal. Que es por ignorancia, básicamente. Sí, exactamente. Entonces, bueno, me gustaría que nos dijeras, que nos recordaras que es el autismo. Empezar la sensibilización con nosotros. Claro, el autismo es un trastorno del desarrollo infantil que va a afectar principalmente a tres áreas del desarrollo básicas. Uno es lo que es la socialización, la comunicación y la conducta. Respecto a la parte de la socialización, son niños que tienen dificultades para interactuar o establecer relaciones socioefectivas, socioemocionales con las demás personas. No establecen actitudes de gozo con los padres, con los hermanos. Prefieren jugar solos. Entonces, respecto a la parte de la comunicación, muchos de ellos no tienen lenguaje, carecen de lenguaje, tienen problemas para comunicarse. Los que tienen lenguaje pueden presentar lo que es inversión pronominal, ecolalia o lo que es la ausencia del lenguaje. Entonces, esto afecta mucho lo que es la parte también del desarrollo social. Y respecto a la parte conductual, pues son niños que van a establecer rituales, conductas repetitivas, van a tener movimientos inusuales, extraños, repetitivos y alteraciones sensoriales a nivel oral, auditivo, táctil, visual, que va a afectar el nivel de actividad. Se está hablando ahorita de lo que es un trastorno del espectro, que es una categoría muy amplia, porque hay mucha variabilidad de los síntomas. Entonces, hay autismo, desde autismo grave hasta autismo de alto nivel de funcionamiento, que serían los chicos con síndrome de Asperger. Horacio, y bueno, tú como papá, ¿a qué te enfrentas? ¿Qué tipos de discriminaciones te enfrentas cotidianamente? Sobre todo es tratar de llevar en personas que no están acostumbradas o que tienen cierta manera de vivir en sociedad. Es precisamente cuando ya enfrentas ese rechazo, porque a veces el niño, porque así es, se pone a gritar o manotea o realiza actividades repetitivas constantemente. Mucha gente no lo entiende hasta que le dices, tiene autismo. Entonces, dice, ¿cómo es posible? A veces te... Todo lo que nos es extraño nos pone nerviosos a los inseguros. Y a los que están alrededor, sí. Pero poco a poco, también a uno como padre, al principio viene un miedo o viene una inseguridad también. Y hasta que no te toca a ti, pues entonces también empiezas a informarte. O sea, no nada más es que uno que tenga la vivencia tenga que informarse, sino que cuando uno no sabía precisamente cómo era esto del autismo, cómo vivir con el autismo, pues no estabas interesado. Por esa parte también yo como que trato de entender a las otras personas, pero también ahora mi objetivo es difundir precisamente cómo es esta vida con el autismo y que las demás personas se hagan incluyentes en ese sentido. Y no nada más con los del autismo, sino que también hay muchas personas que son diferentes, que tienen diversas situaciones de diferencia, no nada más de autismo, sino de, por ejemplo, el síndrome de Down o de otros tipos de situaciones o de vivencia de la zona, y que uno no los conoce. Cristian, me hablabas de que hay una ley federal y parece que hoy ingresó a Guanajuato una iniciativa del PAN para también hacer una ley para atender el problema del autismo, pero ¿qué establece? ¿Cómo desde las instituciones públicas puede hacerse algo? ¿Qué ha pasado ahí? Se supone que desde el mes de septiembre de 2015 se había aprobado la ley federal de autismo. El objetivo era reconocer los derechos de las personas con discapacidad debido a lo que anteriormente mencioné, a la discriminación social. Están, considero que están restringidos a lo que son los servicios de salud, la educación. Desafortunadamente se da mucho lo que es la discriminación en las instituciones, porque los maestros no están capacitados para manejar a niños con síndrome de Asperger, a niños con autismo. Y son rechazados. Muchos de la población de niños con autismo también, que los padres no tienen, que no están asegurados, ellos no tienen derecho a lo que es el servicio médico. Y la parte medicamentosa, los niños que requieren un medicamento no pueden acceder a esto. El medicamento realmente es muy caro. Entonces, todas estas dificultades a las que se enfrentan fue lo que se consideró para generar lo que es esta ley. Años pasados, uno de nuestros asesores se le pidió el apoyo para que fuera con las autoridades del gobierno. Le dijo, ¿saben qué? Necesitamos que se coincide la población del autismo. ¿Por parte del clima? Por parte del clima. Dicen en ese tiempo los funcionarios, oye, dime dónde están todos esos autistas que comentas, porque no tenemos una cifra. De ahí lo comentaba yo aquí a los compañeros, que es por lo que se crea el estudio epidemiológico de autismo para establecer una prevalencia de cuántos niños con autismo tenemos en México. ¿Qué resultado arrojó? Bueno, los resultados son muy sorprendentes porque anteriormente se consideraba uno de cada 300 niños. Nunca hemos tenido un estudio de prevalencia en México. Es el primero y ahorita se está manejando lo que es uno de cada 115 niños con autismo en México. Estamos hablando de algún tipo. Representa el 1% de la población de los niños con autismo. Tenemos hablado de que casi 400 mil niños con autismo tenemos en México. Entonces, eso es una cifra armante que los funcionarios del gobierno deben de considerar y crear estrategias, planeaciones y servicios para los familiares con autismo realmente. Oye, hubo quejas con esta ley que decían que era muy proteccionista, pero limitante. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisarla. Hubo manifestación de asociaciones en el DF. Salieron notas periodísticas que decían, porque no los tratan, sentían que los denigraban un poco como personas. No sé si no, segregar un poco. Exactamente. Bueno, justamente hablamos de esto, del desconocimiento de nuestros chicos con autismo. Lamentablemente, pues, en el sector educativo, muchas de las maestras comentaban es que realmente, bueno, nuestras autoridades no nos apoyan, no nos capacitan para poder atender a esta población. Yo creo que era un miedo, es uno de los miedos que presentan las maestras, trato de ponerme en su lugar, pero no están impregnadas, no están informadas. ¿Sensibilizadas? O no tienen esa sensibilización sobre el conflicto de autismo, principalmente. Entonces, este era uno de los aspectos que se consideraba. Ahora, un niño con autismo, hay muchos niveles, tú ya nos dijiste, y un espectro amplio, ¿puede estudiar en una institución educativa junto con otros niños que están en una situación de normalidad? Claro que sí. Esto va a depender del nivel del niño. La mayoría de nuestros pacientes con síndrome de Asperger son los chicos que tenemos en las escuelas regulares. Hay escuelas inclusivas que realmente apoyan y le brindan los servicios y respetan las necesidades de estos chicos y son capaces de llegar a terminar hasta una universidad. Aquí no contamos que una de las instituciones que es inclusiva, tenemos niños con autismo de alto nivel de funcionamiento, y lo que es el Asperger. ¿Qué instituciones? La voy a mencionar. Ese es el Instituto Gandhi, es uno de los principales que nos ha abierto las puertas y hemos logrado la integración exitosa, digo exitosa porque en muchas escuelas nosotros no se realiza, de nuestros niños con autismo. ¿Tú batallaste por el tema de encontrar una escuela y esto para tu hijo? De hecho, a través de la clínica fue en la que nos recomendaron el Instituto Gandhi y yo tengo a mi hijo, ella está estudiando y sí, precisamente su grado de avance y sobre todo de socialización, que es uno de los principales factores en los cuales el autismo te afecta como persona, es en la que nos están apoyando mucho. Pero me imagino que es un aprendizaje para los otros niños también. Sí, exactamente. Se tienen que sensibilizar tanto los maestros como los alumnos o los compañeros. Oye, y luego pasa en las escuelas privadas que con, bueno, yo creo que es como un poco el pretexto de decir, no, no estamos capacitados para atender a los niños, pero no tienen el interés o la vocación, pues no, menos. Ahora con esta ley que se aprobó, se supone que también es uno de los derechos que se van a defender, la inclusión. Bueno, nosotros en CLIMA mandamos a niños con autismo que realmente tengan los prerequisitos para estar en una escuela regular. ¿Cuáles son los prerequisitos? Estamos hablando de un nivel cognitivo, sí, que le permite funcionar bien y aprender. Estamos hablando de niños que tienen que tener lenguaje, tienen que obedecer instrucciones. Una vez que ellos tengan estos prerequisitos, se pueden integrar favorablemente con una maestra sombra y capacitando a la institución en cualquier colegio. Bueno, no en cualquier colegio, en la escuela inclusive, principalmente. ¿Puede haber un grado de reversibilidad con algún tipo de, no de tratamiento médico, sino de socialización o a través de este tipo de estrategias inclusivas? O sea, ¿alguien puede ir regresando en etapas de autismo hacia algunas más funcionales? ¿O no? Se puede dar este, bueno, principalmente cuando los padres ya no llevan a sus niños a las terapias, sí se da lo que es una regresión o un retraso porque pierden las capacidades adquiridas o las habilidades. También cuando están en unas escuelas que realmente no son favorables para el niño con autismo, también puede tener un cierto retraso en el desarrollo de las habilidades sociales, principalmente que es el área más afectada, pero sí se llega a dar en varios casos, en el contexto escolar, en el contexto familiar. Y bueno, además de la caminata que van a tener, me decís que tienen un evento en el TEC de Monterrey. Sí, este es uno de los eventos más importantes. Entonces, es el martes 26 de abril se va a realizar la entrega de resultados del primer estudio epidemiológico, en el horario de las 9 de la mañana a 11 y ahí se les va a dar a conocer todo lo que son las características y cuáles son las variables que se obtuvo con este gran estudio. Como les comento, es el primero que se realiza en México. ¿Es nacional el universo? Es nacional, exactamente. El León fue la ciudad representativa, sí, pero las cifras va a representar a nivel nacional. Entonces, es uno de los eventos más importantes. Estamos invitando a todo lo que es el sector salud, el sector educativo, neuropediatras, padres de familia, maestros, que son los principales también para informarse, para ayudarnos a la integración e inclusión de nuestros chicos con autismo. Entonces, sería el martes 26 de abril de las 9 de la mañana a 11 en el Auditorio Tecnológico de Monterrey y posteriormente, en el horario de las 12, tendríamos la puesta de la primera piedra en las nuevas instalaciones de clima. Muy bien. Pues ojalá que vayan las autoridades de salud educativas de todo el mundo a conocer también. Claro que sí, estamos invitando ahorita a lo que es Secretaría de Educación Pública. Nos ha sido un poquito difícil de contactarlos, pero pues esperemos tener la respuesta por parte de ellos también. ¿Y la caminata, recuérdanos? La caminata se va a realizar el domingo 10, en el horario de... Pueden llegar desde las 10 de la mañana para organizarnos bien. Salimos a las 11 del Arca de la Calzada y llegamos a Explora. Se va a hacer la convivencia familiar y va a haber ahí eventos musicales y sobre todo, pues vamos a hacer la invitación a lo que es el estudio epidemiológico en la entrega de resultados también. El universo de niños con autismo en Guanajuato, los que ustedes tienen detectados, ¿todavía hay una cifra que supone que existe por las estadísticas, esta que mencionaste hace rato, de una de cada ciento y tantos, que no han detectado o que sus padres no se han puesto en contacto con ustedes? Esto fue... Bueno, el estudio se realizó, claro que sí, el estudio se realizó en el 2010 al 2013 en la población de niños, en la población de niños nacidos en el 2003 que en ese tiempo tenían ocho años de edad. Anteriormente, no tenemos una comparativa, aquí en León, sobre la prevalencia del autismo y se consideraban hace 20 años datos de Estados Unidos. La prevalencia ahí era uno de cada mil niños o menos presentaban. Eso es lo que se consideraba. Ahora estamos hablando es uno de cada 115. Es una cifra muy alarmante. En lo que es Estados Unidos actualmente la estadística es de uno de cada 68 niños con autismo y en Corea del Sur es uno de cada 38 niños. Y ahí me imagino que la cantidad de niños que no están detectados son los que tienen un autismo menos acentuado, que todavía son un poco funcionales y las familias quieren, no sé, pues no enfrentar el tema o quizás por ignorancia. Ahí pueden ser dos opciones. Una que comentas y la otra es hay mucha ignorancia todavía por parte de la sociedad. En este estudio una variable era que llegamos a encontrar también a niños con autismo en escuelas regulares que no fueron diagnosticados. Esto nos está abriendo mucho lo que es el espectro porque se está dando mucho lo que son los diagnósticos. Mensualmente estamos hablando de 40, estamos diagnosticando 40 niños en la clínica y hay mucho, mucho población de niños con autismo. Algunos ya mayores de edad que han vivido varios años en esa condición sin ser atendidos. Sí, exactamente. Algo bien importante que sí me gustaría comentar, yo hace 10 años estoy hablando cuando estaba en otra institución, los chicos que yo tenía eran adolescentes, autistas son las personas adultas. Lamentablemente ellos no tienen ahorita acceso a ningún tipo de educación ya y se tiene el dato de que el 80% de las personas con autismo están desempleadas. Tampoco hay una inclusión laboral que es algo de lo que... O sea, estamos en pañales en materia de... Realmente sí, se tiene que trabajar muchísimo. ¿El sector salud cómo responde a esto? El sector salud, bueno, el objetivo es que ahorita nos... esperemos que nos vuelvan a responder, no nos estuvieran apoyando un poco con el estudio epidemiológico, pero ahorita el objetivo es que realmente se involucren y que se den cuenta de la magnitud de lo que implicó este proceso y de la alarma que tiene nuestro país en la detección de niños con autismo. Muy bien, ojalá estén en esta presentación de resultados el día... ¿Otro los recuérdeme? El día, martes 26 de abril, de 9 a 11... El autismo no se adquiere por vacunas, ¿verdad? Por favor, no ponen a sus niños. se adquieren por vacunas. Las vacunas eran un mito, sí, un mito porque, bueno, muchos de los que fuimos vacunados no presentamos autismo. Estaba asociado que la cantidad de mercurio en la sangre era lo que pudiera estar provocando lo que es el autismo, pero eso es un mito que se ha desechado ya. Es una condición que viene de nacimiento. Claro que sí, esto se nace. Bueno, pues gracias, éxito en las actividades, estamos pendientes y bueno, pues yo creo que hay que platicar más seguido de estos temas para continuar sensibilizando, ¿no? Se los agradecemos a ustedes por la invitación y la difusión sobre todo en este medio y la sensibilización. Horacio, mucho de agregar, no te dejamos hablar mucho. No, nada más que nos acompañen a la marcha precisamente para hacer esta... Todas las personas. Todas las personas. Los que quieran saber incluso un poco más sobre el autismo. Sí, así es, ahí los vamos a estar esperando. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian Horacio. Una pausa, no tenemos... Sí, regreso en un momento.